Buenos días, estamos reunidos, reunidas, reunides, para hacerle una breve entrevista a María Álvarez, una documentalista argentina, formada en la ENERC, premiada con sus documentales, tanto en el BASIS y como en el Festival de Mar del Plata, y nos interesaba con María pensar y hacerle algunas preguntas en torno a una trilogía que María fue filmando a lo largo de los años, las cinéfilas del 2017, el tiempo perdido del 2020 y las cercanas del 2021. Tres películas que, siendo las tres muy distintas, creemos que tienen varios denominadores comunes que van armando una especie de corpus muy contundente para ver y pensar. Y como nos interesaba pensar esta idea del retrato y la forma en la cual el cine, el documental, piensan algunos retratos, yo empezaría, María, con una pregunta para empezar a organizar un poco la charla, que es ¿cómo entras en contacto con los sujetos, con las personas a las cuales filmas? ¿De dónde viene ese contacto? ¿Cómo lo vas estableciendo? Eso nos interesa ver grupos muy distintos. ¿Cómo surgieron? Sí, bueno, como decís, las tres películas fue distinto, ¿no? En la primera, la primera yo tuve una idea a raíz de conocer en una fila del Bafisi a Estela. En ese momento yo no sabía ni que se llamaba Estela, ni que iba a ser un documental, ni nada, pero estaba haciendo la fila del Bafisi y justo adelante estaba Estela y entonces empezamos a conversar de películas y ella sacó su agendita y tenía escrita 10.000 películas, todas para ver el Bafisi, ni sabía cuál iba a ganar. O sea, sabía todo, entramos al cine, cada una vía la película por su lado, yo nunca supe su nombre ni nada, y a los meses como que algo ahí yo soy bastante cinéfila, o sea, soy bastante no cinéfila como se entiende. Por eso la cinéfila es otro tipo de cinéfila y por eso es con PH, porque no como se entiende la cinefilia, no que es con esta voracía por tener las películas, conocer los nombres de los directores. Es por la sala de cine, como voy mucho al cine, siempre fui mucho al cine sola, y cuando era estudiante de cine iba la Lugones sola y veía a estas señoras que iban a las 3 de la tarde con su bolsa a comer, a dormir, que a veces se iban en la mitad de la película. Y con esa soberbia como de la juventud pensaba como, ah, estas señoras qué hacen acá, ¿no? Yo era estudiante de cine, yo como, ay, yo quería ver la película en silencio hasta el final, como cuidar mucho ese espacio. Y cuando, a raíz de conocer a Estela en el Bafisi, pasaron meses y dije, un día dije, ah, yo ya soy una de estas señoras, o sea, como, yo ya soy una de ellas, mucho más que ese estudiante, ¿no? Yo ya estoy del otro lado, del lado de ellas. Y bueno, y ahí entonces se me ocurrió la idea, entonces fui a Cine Club Núcleo y justo San Maritano, que es el director del Cine Club Núcleo, me dijo, mira, tengo la persona ideal para vos. Y cuando me la presentó era Estela, que era la misma persona que yo había conocido en el Bafisi, o sea, que fue como medio mágico eso. Bueno, y a partir de ahí seguí yendo a los lugares que yo voy al cine, a la filmoteca, cuando estoy en Madrid, o por trabajo en ese momento viajaba bastante a Uruguay. Yo, tanto yo como mi compañero, viajábamos a Uruguay por trabajo y íbamos a esos cines. Entonces empecé a buscar a esas protagonistas en los cines, y bueno, con cada uno obviamente tuve una historia, ¿no? No se las cuento porque si no vas a estar todo con las cinéfilas, ¿no? Pero a raíz de ahí, Norma, que es una de las protagonistas de las cinéfilas, que la conocí yendo a buscar protagonistas en el Rojas, en las clases del Rojas para la tercera edad, me dijo, yo voy a un grupo de lectura de Marcel Proust, y yo en ese momento dije, Proust, ¿qué tiene que ver esto con el cine? ¿Qué tiene que ver con ir al cine? No sé, yo no había leído a Proust, sabía quién era, pero nunca lo había leído, y dije, bueno, vamos a ver. Y ahí filmamos el primer encuentro del grupo de lectura, que quedó en las cinéfilas, que está en la película. Y yo me quedé como con algo, como acá hay algo más, acá hay algo más. Mi compañero, por ejemplo, me decía, no, ¿qué película vas a hacer? O sea, gente leyendo, todo lo mismo. O sea, como, no era lo anticinematográfico en ese momento. Y yo había algo que me parecía que estaba ahí, y a raíz de leer la obra de Proust, dije, listo, acá hay una película, no sé cómo la voy a hacer, porque me parecía realmente una tarea que después lo fue. O sea, una tarea intelectual de resumir la obra de Proust y al mismo tiempo que tenga una, o sea, como que tenga un arco, o sea, que sea una película. Pero bueno, de ahí salió El Tiempo Perdido, que también fue como una especie de casualidad, porque... Y bueno, en las cercanas fue distinto, porque yo iba caminando, yo estaba pensando en una película de ficción con mi hermana, y un día iba caminando por la calle y vi a dos señoras en McDonald's, tal cual están en la película. Sí, y ahí dije, esta es una buena referencia para la película que yo estaba escribiendo, ¿no? Como que era de ficción, y digo, para si hay que buscar actrices, ellas como que... Se notaba que eran hermanas, y eran muy grandes. Y les saqué una foto y me fui. Y a los meses las volví a ver, entonces ahí estaban caminando por la calle, vivían a dos cuadras de mi casa, y ahí les dije, yo les saqué una foto, y ahí me empezaron a hablar, y me dijeron que eran pianistas, y bueno, yo no sabía que ahí había una película tampoco. Uno nunca, dos personajes interesantes no son una película, digamos, después hay que sostener ese tiempo que dura una película. Y bueno, yo les dije, bueno, les quiero hacer una entrevista, también una larga historia y linda. Todas las historias son lindas, la verdad que con la gente pasan cosas muy extrañas y muy... Se producen cosas como que uno diría mágicas, pero no creo que sean más mágicas, ¿no? O sea, y hasta que al final nada, caímos en el departamento a hacer una entrevista, y cuando entré a la casa dije, no, no, acá hay una película de acá a la China. O sea, como que apareció ese tercer personaje, que es la casa, con ese cuadro, con el piano, y con ese micromundo detenido en el tiempo, sin celulares, con teléfono fijo, ¿no? Ahí cuando apareció la casa, ahí sí aparece un universo, ¿no? Que es más como que te diría que ahí entiendo que hay una película. Entonces, no sé si respondí bien, pero como que cada película tuvo su... su particularidad, el cómo lo fui descubriendo, ¿no? Y después lo que pasa con un documental es que uno siente que hay una película, pero tiene que haber un otro que también quiera pertenecer a la película, ¿no? Que... O sea, ahí se tiene que dar un encuentro, es muy fuerte eso. Y justo porque habíamos estado pensando varias preguntas, a partir de ver y discutir, analizamos, pensamos mucho las películas, y una era, María, ¿cómo, cómo... ¿cuál es el rol que ellos o ellas tienen durante el rodaje, no? ¿En qué medidas pueden disponer? ¿Cómo van a ser vistos, vistas? ¿Tienen alguna forma de intervenir, decidir qué se filma, qué no se filma? Porque ahí hay, supongo, una negociación para hacer. Totalmente. Además, bueno, en cada caso de las tres películas es muy distinto también. O sea, por ejemplo, en la cine de filas, también era mi primera película, uno va aprendiendo, o sea, las cosas... Yo creo que cada película es como tu primera película igual. O sea, en un montón de cosas, seguís siendo como una estudiante todo el tiempo, eso es así, pero bueno, hay cosas que vas entendiendo porque te empiezan a pasar, ¿no? Entonces, la primera película, por ejemplo, alguna de las cinéfilas, cuando yo les decía, ¿querés hacer una película? Sí, sí, claro. Y después generamos una relación, pero después me confesaban y decían, no, yo no sabía que era esto hacer una película, ¿no? Ellas pensaban que para ahí eran una hora, ¿viste? Y yo la seguía, la seguía, la seguía. Y decía, bueno, ¿pero cuándo? Ellas querían estar conmigo, pero para ahí no querían que yo la filme todo el tiempo, ¿entendés? O sea, querían ir al cine conmigo, pero por ahí no querían ser filmadas. Con algunas, con otras no pasó. O sea, con cada una también son muchas protagonistas distintas, personalidades muy diferentes, una que se enojaba porque había aparecido poco en la película, la otra que se... o sea, ¿entendés? Como había... uno tiene que manejarse con un espectro humano muy amplio, ¿no? Y también es increíble porque lo que vos pensás que a la persona le va a molestar de lo que vos ves, o sea, de lo que vos retratás, nunca es lo que le termina molestando. Eso es muy loco. O sea, uno no puede especular tampoco a la hora de retratar, ya que hablamos de retrato. Es muy delicado este tema del retrato, me encanta. Porque el retrato es lo que uno ve de esa persona. O sea, siempre va a ser así. La otra persona, porque en el caso de Las cercanas, que es casi te diría como un retrato más, si querés, más impresionista, o no sé cómo lo llamaría, más detallado. Ellas para mí dirigieron la película. O sea, ya todo el tiempo me decían, filma esto, no filmes esto, yo no quiero esto, vos haces esto. O sea, claro, después el retrato está en lo que yo recorto y como lo armo. Ese termina siendo mi mirada sobre lo que ellas, cómo son, o qué tipo de personajes o personas. Ahí se transforman en personajes, digamos, pero en la filmación ellas comandaban. O sea, de hecho, Coca había trabajado en televisión mucho tiempo, y todo el tiempo estaba, filma esto, la película se ve, a mí se filma la partitura, filma el coso, vení, vení que te muestro, no, no vengas acá, ahora no me filmes. O sea, había algo de ellas. Después, cada documentalista supongo que trabaja de manera distinta a la hora de, bueno, siempre hay un riesgo de que la otra persona no entiende ese retrato como fiel o como uno a sí mismo nunca se ve como te ven los demás. Es muy duro. Entiendo que es muy duro verse en una pantalla grande para algunas personas, para otras es espectacular. O sea, por eso te digo, cada persona, desde el momento que ambas partes aceptan este contrato que hay, o sea, yo firmo un papel, yo hago un contrato, digamos, yo firmo un acuerdo, porque imagínate que no me voy a embarcar en un trabajo de cuatro años sin saber si la persona después me va a decir, no, yo quiero aparecer. O sea, esto para mí es un trabajo, más allá de que no sea un trabajo que por ahí me alcance para vivir, claramente es mi trabajo. Entonces, eso es aparte de lo que se va aprendiendo también, que esto es mi trabajo. O sea, entonces, también uno va entendiendo quién va a querer ser retratado, esto que te decía del acuerdo entre dos personas, claramente. Porque yo trabajar con alguien que no quiere ser retratado o que yo entiendo que va a dominar su propio retrato, no sé, yo ya no entiendo que haya una película para mí. Y eso no significa que yo tenga una tiranía por sobre lo que vamos a narrar. Pero sí entiendo que es mi mirada sobre algo, no es la mirada de esa persona sobre sí misma, ¿entendés? O sea, no, es súper delicado el tema, es súper delicado el tema. Pero bueno, tiene riesgos, tiene aciertos, tiene alegría. Después hay muchísima gente que me dice, yo gracias a vos volví a vivir por estar en la película, gracias a vos voy a vivir para siempre. Las cercanas estaban absolutamente olvidadas del mundo. O sea, nadie iba a escuchar nunca su música. Entonces alguien puede decir, bueno, las retrató en un momento que estaban vulnerables. Y yo te puedo decir, bueno, listo, estas mujeres se iban sin que nadie las vea nunca en la vida. O sea, como, y estos eran ellas cuando yo las conocí. Yo no te puedo cambiar, digamos, llevarte a una cosa adulcorada de la vejez porque no es lo que hago. O sea, entonces ahí como que se juegan muchos factores. Es muy complejo. Perdón, me extendí un montón. No, no, pero es justo. Dale, Martín. Ah, perdón. No, no, igual sí querías. Capaz es lo mismo. Porque a mí me encanta, me encanta cómo contás las cosas. Pero aparte me parece súper productivo que las cosas que estás diciendo están como las líneas abiertas a todas las preguntas que habíamos pensado. Entonces, me parece que deben estar bien nuestras preguntas. Pero por otro lado, como que me da esa ansiedad de, hay que preguntarle todo ya. Pero pensaba en relación con esto que decías, que dijiste algunas cosas, pero capaz puedes como precisar un poquito más, como la relación con el tiempo, ¿no? Digo, en eso, recién dijiste el proceso de cuatro años y era algo que nosotros veíamos viendo las películas, como cuánto tiempo lleva establecer una relación en la que es posible que se firme esta película, ¿no? En la que es posible que esta gente haga estas cosas, diga estas cosas, aparezca de tal manera. ¿Cómo fue ese proceso en términos, papás, materiales más concretos? Pero también, bueno, ¿qué pasó con eso de filmar ese tiempo, esos tiempos de estas personas? Lo dijiste un poco a raíz del tiempo perdido, ¿no? Gente leyendo todo lo mismo. ¿Qué pasa con eso? Sí, está buena tu pregunta porque yo siempre pienso que el documental es como la punta de un iceberg. La película termina siendo la punta del iceberg. Todo lo que vos construís con tus sujetos, digamos, con los sujetos que están trabajando con vos en la película, es como lo que va por debajo del agua. Es la base de ese iceberg, ¿no? Yo siento que en la película se exponen los protagonistas y las protagonistas y me expongo yo también. O sea, a veces me dicen, ¿cómo haces para hacer una mosca en la habitación? Yo no soy una mosca en la habitación cuando filmo. Yo soy un dinosaurio. O sea, yo estoy ahí dándolo todo. O sea, dándolo todo significa que en el caso de las cercanas, si se cae algo al piso, yo no es que sigo filmando. Yo me tiro al piso, lo levanto, les hablo. Después veo cómo eso se organiza en la película, si es que la cámara siguió filmando o no. Pero en ningún momento está la película por sobre el momento que yo estoy viviendo con esas personas, ¿no? Como por eso te digo, es un vínculo el que yo construyo y es un vínculo que permanece después de las películas. O sea, que permanece y, digamos, es un vínculo de afecto y es un vínculo de confianza mutua. Porque es eso, yo también me entrego, también doy. O sea, es eso. En el caso del tiempo perdido, por ejemplo, es quizás el caso más concreto de que ellos no modificaban nada. O sea, ellos iban ahí a leer y yo iba, yo casi que te diría que es el caso más inofensivo. O sea, no sería la palabra inofensivo, pero en donde yo menos, es donde soy más mosca en la pared porque básicamente no intervengo. A las otras le tenía que pedir, vamos a tal lugar, vamos a tal, te voy a seguir, te voy a... Ellos, en el caso del tiempo perdido, casi que no partieron. O sea, yo no hablaba... Yo les decía que ni me saluden, de hecho. Ellos llegaban, era gracioso, porque ellos llegaban y nosotros ya estábamos para poder filmar las entradas y todo de los personajes. Nosotros ya estábamos filmando. Y ellos cada vez llegaban más temprano y nosotros cada vez teníamos que ir más temprano. O sea, el encuentro empezaba a las cuatro. Y llegó los últimos encuentros y nosotros empezamos a ir a las... Tipo, por poco a almorzar al bar a la una, ¿entendés? Porque si no, ya estaba alguien esperándonos. Como que eso con el tiempo perdido, por ejemplo, fue hermoso. Que en un momento yo le dije a Tirso, a mi compañero, que es quien hace las películas conmigo, que hace todo conmigo. Yo le dije, mirá, creo que estamos interviniendo. Creo que estamos como... Estamos modificando los encuentros y estamos interfiriendo con la lectura. Como que no estamos dejando que ellos lean tranquilos. No sé. Entonces estaba preocupada porque, digo, les estamos molestando. Y ese mismo día que fuimos a filmar, que le dije eso, cuando miré el material de ese día, una de las prustianas a la salida le hice a otro. Yo lo escuchaba porque tenía el micrófono. No estaba afuera, ni siquiera lo decía. Fuera del bar. Y le hice a otro, le hice a otro, le hice, qué lindo estuvo el encuentro de hoy. Ayuda mucho a esta chica que viene a filmar. Y ahí me di cuenta que la película estaba alimentando al grupo y que el grupo estaba alimentando a la película. Que se había generado ahí algo de... Esto que te digo. No es que solo uno va y captura. En ese retrato uno también da algo. No sé, aporta algo a esa persona. Creo yo y realmente lo creo en las tres películas. Lo siento, esto solo significa que haya claroscuros en algunos momentos o que un personaje de la cinéfala no me haya dicho, che, pero esta parte no te parece que no sé qué. Le digo, mira, o sea, siempre allá hay una relación, pero siento que hay algo de ese ida y vuelta entre la película y lo que se retrata. Y si se hace con respeto y con cariño, como que... Nada, eso. Y el tiempo, obviamente, lo que decías vos, Mercedes, el tiempo es todo, básicamente. Porque sin tiempo no se puede construir. Yo no puedo... El otro me convocaron para una cosa y yo decía, claro, esto lo hacemos en tanto tiempo. Yo digo, no, yo no trabajo en ese tiempo. Yo no llego a una casa de una familia y me pongo a filmar. No hago las cosas así. No las voy a hacer nunca así, aparte. No me salen. O sea, me gustaría quizás hacerlo rápido, pero es que no se puede. Yo antes tengo que entender quiénes son. Ellos tienen que entender quién soy yo. Tengo que ver dónde voy a mirar. Tengo que ver qué me interesa esta familia. O sea, tengo que entender algo antes de filmar. Eso no significa que no pueda entenderlo mientras filmo, pero tengo que tener como un tiempo con esa persona hasta que lo que filmo me representa lo que quiero filmar, digamos. Siempre hay un material al principio que... Bueno, yo siempre voy a querer filmar desde el primer momento, pero no te puedo asegurar que te pueda filmar en ese encuentro lo que necesitamos para esta película. No va a pasar eso. Entonces, y el documental tiene algo que siempre gana con el tiempo. O sea, el documental nunca va a perder con el tiempo. Por más de que yo... Si yo ahora voy... Los del tiempo perdido se siguen juntando con él. Si yo ahora voy y lo filmo, probablemente aparezca algo espectacular. Bueno, dirías, ¿por qué no está en la película? Pero... O el bar, o por ejemplo, el bar que está todo tapeado y destruido. Bueno, estaría genial que esté en la película eso. O sea, estaría genial que esté... O sea, pero ¿cuándo se termina? O sea, en algún momento se termina cuando adentro tuyo ya está. O sea, entonces... Porque es eso, el documental siempre va a ser mejor si dejas pasar 10 años. Y eso se van capas y capas. Pensábamos con esta pregunta que te hacía Mercedes, María del Tiempo, y vos hablabas de tu acercamiento a los personajes. Hay como una mirada muy amorosa en los tres documentales sobre la gente que está filmando, ¿no? Con poca voluntad de confrontación. Una mirada muy empática, muy amorosa hacia ellos, que permite, supongo, en parte también que puedas acceder a la intimidad de esta gente o de estas dos hermanas. Y yo pensaba que hay un trabajo, sobre todo en las cercanas, que nos encantaba cuando la veíamos, que es frente a ese retrato que tienen de ellas dos en su juventud. Iguales, medio indistinguibles, todo el documental está trabajando con la diferencia entre las dos. Y ese contraste nos llamaba la atención porque hay como un respeto a la singularidad. Las cinéfilas no son todas iguales. Cada una es cinéfila a su manera. Y los que leen a Proust también cada uno lee por motivos distintos. Y estas dos hermanas viven juntas y cuando las retrataron jóvenes eran iguales. Pero vos, como un trabajo sobre lo singular y que tiene mucho que ver con el retrato como género, ¿no? Puedes decir, bueno, acá hay alguien, que no es cualquiera, es esta persona que tiene estas características. Y para mí la pregunta para pensar con vos es ¿cómo vas detectando en esas dos hermanas eso, la personalidad, las inquietudes, los intereses, cómo respetar esa personalidad? Sí, me parece la cercana, me parece el caso. De hecho, la cercana es para mí, no sé si se acuerdan de la presentación, donde yo presento a cada una con el retrato justamente, que son iguales. Y entonces yo voy a una, o sea, eso ni siquiera es un plano, ¿no? Eso era la cámara como haciendo un plano que pensé que iba a cortar y después poniendo otro plano. Pero yo usé al final todo eso para la presentación porque justamente, digamos, implícitamente como editora, lo que quise decir es, acá voy a hacer un retrato de estas dos hermanas. O sea, en un punto es explícito, en otro punto por ahí hay alguien que no se dio cuenta, pero, y también pensando en lo que decía Mercedes, porque me quedé pensando, y justo también para decir que es muy gráfico también en la pintura. ¿Viste que cuando yo fui a clase de pintura también pinté? Y te dicen siempre que vos podés pintar un lienzo y aunque eso no te guste, si vos pintás encima de otra cosa, ponerle que lo volvés a pintar todo, eso es mejor, porque eso va generando como capas, ¿no? Como que lo que está abajo de la pintura nueva, del retrato ese nuevo, genera, aunque vos no lo veas, no veas nada, lo pintes todo amarillo encima y no veas nada de lo anterior, eso genera una capa que le da profundidad y es cierto. Y con el documental pasa lo mismo, es decir, vos podés firmar cuatro años y a lo mejor queda todo de un solo encuentro, pero esos cuatro años están ahí, o sea, como, ¿entendés? Entonces ahí me parece algo súper interesante entre el retrato y el tiempo que lleva a retratar. Porque a lo mejor terminás poniendo el dibujo que hiciste en un día, pero ese tiempo, esos bocetos anteriores son fundamentales. No, y en el caso de las hermanas, para mi clase de las tres películas, esa es claramente un retrato, un retrato. La primera, la cinéfila, la segunda es un retrato colectivo, si querés, es como un retrato más colectivo, y la primera, te diría algo que es media una locura, pero yo la siento así, es como un retrato mío en el futuro. O sea, cada una de estas mujeres que, como bien decís, es un autorretrato, porque cada una de estas mujeres, como bien decís, yo busqué que no se superpongan y que tuviesen su propia relación con el cine, pero yo siento que elegí a estas porque revisté a más cinéfilas y nada, y me quedé con ellas porque sentía que cada una de ellas tiene algo de mí y que yo iba a tener algo de ellas en el futuro. Entonces, de alguna manera, aunque todas son muy distintas, también todas conforman como un único personaje que creo soy yo en el futuro. Entonces, es como un autorretrato. Pero sí, la del retrato más puro, creo que, y más explícito, y justamente este, con el retrato en la casa y todo, es la de las cercanas. Y el tema de las personalidades de cada una, yo ya, el primer día que fui a McDonald's con ellas a tomar un café sin la cámara, yo ya me quedé como no lo podía creer, ¿no? Esto es la memoria complementaria, ya era clarísimo. Ellas tenían una personalidad, digamos, de Yin y Yang, o sea, que era muy evidente, y entonces con mi compañero, mi compañero tenía una preferida, yo tenía otra preferida, digamos, cada uno seguía a alguien, o sea, estuvo bueno porque, porque cada uno se enfocó en una, entonces íbamos con dos cámaras y retratábamos cada uno a una, y después yo en la edición, obviamente hice mi recorte, y también me parece interesante lo que decís, porque uno pensaría que retratar a una persona es como mostrar algo súper importante de eso, o de su vida, o lo que le pasó, y en el fondo yo siento que retratar a una persona es como, las cosas que más me gustan de las personas son las más cotidianas y comunes, pero especiales, no sé cómo explicarlo, o sea, es decir, el repasador de las cabalías, o sea, como hay cosas muy pequeñitas, que tienen para mí mucha más potencia que la gran vida, ¿no? que el gran momento, y también tiene que ver con que yo elijo personajes que son comunes, o sea, que serían como gente común, que no tienen ninguna, digamos, que por ahí nadie los mira, o sea, de hecho nadie los miró antes a los personajes, y las miró, ni los miró, y sin embargo, a mí me atrae muchísimo eso, como lo especial que hay en cada, yo creo que se puede hacer un documental sobre casi, te diría, cualquier persona, obviamente yo no hago un documental sobre cualquier persona y elijo estos personajes que tienen sobre todo sentido del humor sobre su propia vida, eso es lo que a mí más me interesa, que también tiene que ver con el tiempo de lo que decía Mercedes, con el tiempo también, porque elijo también personas mayores, porque para mí es mucho más interesante, es mucho más interesante el diálogo que puede tener una vida rica en mil experiencias con una obra de arte que lo que puede tener una persona que tiene 20 años, o sea, no encuentro resonancia y no, entonces eso también tiene que ver con el tiempo, ¿no? Con el tiempo de memoria que tienen los protagonistas y las protagonistas de los documentales. De hecho, el tema de la memoria, ah, perdón, dale, Nicolás, dale, dale. Y tomando el tema de esto que mencionabas del humor, que a mí es una de las cosas que más me gustan y parece que es un punto muy importante que a veces quizás se lo tiene, no se lo tiene tan naturalmente asociado al documental, no es algo tan común que prima facie pensemos que el documental va a tener un gesto ligado al humor. Y esto que mencionabas de que ellos tengan un buen sentido del humor con respecto a sismo. Quería preguntarte si este factor del humor, ya pensando quizás en el post, en el montaje, si era un principio que vos pensabas ya como parte de la mirada, si fue algo que fuiste descubriendo, cómo lo fuiste dosificando, sobre todo en el tiempo perdido que a mí hay momentos que me parecen hermosos e hilarantes al mismo tiempo. Sí, a mí también, el tiempo perdido me causa mucha gracia, hay gente que no, por ejemplo, o sea, también el tema del humor es muy personal, viste, hay gente que por ahí ve el tiempo perdido y no le causa gracia, le aburre, a mí me causa gracia todo, desde el minuto cero, o sea, ¿entendés? Por eso te digo, es un humor muy sutil el del tiempo perdido, que no es para todos, o sea, no es como que, no, yo creo que esto lo vas descubriendo cada persona con sus quehaceres, creo que lo vas descubriendo a medida que avanza, ¿no? Yo creo que no puedo hacer algo sin sentido del humor, o sea, no, incluso lo más dramático a algún sentido, o sea, como que es muy delicado, ¿no? Porque, por ejemplo, las cercanas todo el tiempo te estás moviendo entre, o sea, dentro yo las cercanas la pienso como la tragedia y la comedia, o sea, como las dos más caras del teatro y ellas dos como el yin y el yang, o sea, por momentos te estás riendo y por momentos te querés morir, o sea, decir, no puedo creer, o sea, no puedo creer, pobre señor, o sea, como que, ¿no? Como pasas de reírte y es delicado hacer eso, o sea, no me resulta, o sea, es algo muy pensado, o sea, es algo muy pensado, y el tiempo perdido también es muy pensado porque vos decís, estoy leyendo un texto de literatura pura y dura, digamos, muy duro, y de repente voy a salir con una que te dice, no sé, una frase que te dice, no sé, no sé, que me tiene que causar gracia un gesto, no sé, como que algo tengo que compensar eso, ¿no? Como romper esa seriedad con el humor. Y yo creo que elijo los personajes que tienen humor, o sea, no, por eso te decía, las personas las elijo por eso, y eso va, naturalmente va a la película, o sea, es como si yo eligiese otro tipo de personajes, creo que no, no sé cómo va a pasar ahora, que no, no es que elijo personajes, esta nueva película que estoy haciendo, que no es que elijo a los personajes o a los protagonistas, sino que es otro tema, no sé si voy a poder lograr el humor, yo siempre aspiro a que tenga, que haya humor, siempre lo hago, es fundamental, es como la manera más, pero lo que decís también está buenísimo porque en el documental generalmente, primero, generalmente no se usa el humor, pero segundo, también en mi documental la particularidad que tienen es que no hay un conflicto de realidad, digamos, en los documentales generalmente hay, viste, como, hay sucesos que tienen que ver con denuncias o con, o, bueno, en los míos no pasa nada de eso, no, no, son más como, como diría, marianos, son como retratos, son retratos, básicamente. Perdón, en relación con, con esto vos mencionabas, ¿no?, como se piensa mucho esta trilogía tuya, María, en relación con la vejez, ¿no?, porque bueno, aunque en edades muy distintas, porque obviamente las cercanas son mucho mayores que las cinéfilas y que la peligra del tiempo perdido, pero el tema, digamos, en un sentido amplio, en la vida de la vejez, y vos hablabas antes del interés de filmar con gente que tiene experiencias y que tiene como una especie de densidad vital, gente que tiene capaz muchas cosas para compartir, y ahí aparecerá, supongo, inevitablemente una reflexión sobre la memoria, porque, bueno, lo que aparece es su forma de recordar aquello que pasó, ¿no?, cómo lo recuerdan, qué recuerdan, qué quieren o no recordar, creo que ahí los tres documentales son documentales que piensan mucho y que trabajan mucho, por eso cuando Mercedes hablaba de esa especie de espesor temporal que tienen los tres documentales, tiene mucho que ver con la memoria, ¿o no? Totalmente, y tiene mucho que ver con la edad de las y las protagonistas, porque no es lo mismo leer, o sea, primero que una persona de 30 años no lee a Proust, o sea, no lo lee, o no sé si hay alguien de 30 años, que seguramente hay alguien, pero muy poca gente que en este momento, en este momento a los 30 años lee a Proust, pero digo, más allá de eso, es como uno ve la dolce vita a los 30 años, yo la vi a los 20 y pico de años, no entendí nada, no sé, decía que me gustaba para que quedaba bien, pero realmente no entendí nada, la ves a los 40 y decís, ah, no puedo creer, no puedo creer, o sea, es como, y esto también habla mucho Proust, ¿no? Se modifica el lector, por lo tanto, se modifica la obra, ¿no? Y con la memoria pasa, o sea, con la memoria, si vos, estás leyendo a Proust y viviste la muerte de un hijo, o sea, estos lectores la vivieron todos, ¿entendés? Sobrevivieron a enfermedades, se enamoraron, los dejaron, se enamoraron cinco veces, se les murió los hijos, se les fueron los hijos, les pasó de todo, o sea, les pasó de todo, están ya como de vuelta, entonces, tienen mucha más oportunidad de relacionarse con lo que están leyendo, casi todos los convoca, porque todo el mundo se dio su primer beso, todo el mundo se desenamoró, todo el mundo entendió lo que es que el cuerpo se degenere, las imposibilidades ya de hacer las mismas cosas, lo que es fascinarte con una hoja de un árbol, no sé, hay un montón de cosas que tienen que ver con haber vivido mucho, con haber vivido una cantidad de tiempo grande, grande, no te digo, ya ni siquiera 40 ni 50 años, yo por eso me cuesta ya, de 50 años me cuesta todavía, o sea, como que hay algo que me parece que sucede cuando uno ya está como de vuelta de todo eso, ¿no? Bueno, no sé si me fui mucho por las ramas. No, para nada. Dale Mercedes. Ah, perdón. Y habíamos, dale Ana, dale, activate el micrófono. Hola, perdón, ya he un poquito empezado a la reunión. Me encanta, me encantó la trilogía, me encanta que lo hayamos revisitado acá, o yo por lo menos te conocí gracias a los chicos, pero me quedó sonando algo con esto que dijiste de la lectura de Proust y la degeneración del cuerpo, que me parece que está muy presente, pero también en esta cosa de Proust de la memoria involuntaria, que él cuando hace un movimiento específico recuerda algo, me parece que es algo que está presente en tu obra, sobre todo en las cercanas, que encuentran algo en el momento y te dicen que se enfilma esto y ahí terminan en una anécdota que por ahí no tiene ni remate, pero esa forma me parece hasta muy dulce de cómo construir el documental y quería preguntarte, quizás no es una pregunta, es más un halago que si esto es una búsqueda tuya o es casualidad o ahora creo que entiendo que es el resultado de tantas horas compartidas, yo no sabía qué tan espeso era el proceso de grabación y de convivencia con tus personajes. No va a ningún lado la pregunta, es eso. No, me parece que está buenísima la pregunta porque lo que decís de la memoria involuntaria en las cercanas pasa todo el tiempo porque no es que yo no tenía manera, no es que había leído un texto sobre ellas que yo podía preguntarles cosas, y por eso el departamento y los objetos son tan importantes como decís y por eso nombré yo al repasador, por ejemplo, porque por ejemplo es el repasador el que me lleva a mí a Cleveland a rememorar y a preguntarles por eso, si ellas no tuviesen ese repasador por ahí ni se acordaban de Cleveland, o sea, quiero decirte, son esos pequeños objetos los que disparan, son los pequeños objetos de la casa los que disparan, ¿no viste cuando muestran la foto? Este es el famoso y disparan una memoria caprichosa, fantasiosa, que vos no sabés si es verdad, o sea, una recuerda una cosa, no fue así, estas sos vos, no saben ni quién es una ni quién es la otra, eso es hermoso, eso es y tiene un montón que ver con lo que decís de Proust, porque es como que en realidad la de memoria, yo no sé si la memoria y aparte estoy reflexionando justo hoy, estuve reflexionando para mi documental de ahora, si la memoria es imaginación en realidad, cuánto de imaginación hay en la memoria, en los recuerdos y cuánto de verdad, no sé, por eso tan importantes los objetos, me parece hermoso lo que estás diciendo y también por ejemplo esa parte donde ella se escucha, donde Coca escucha la partitura que tocó ella misma, ¿no? Y ahí como que sentís, o sea, para mí esa es una escena documental que yo nunca voy a lograr algo igual, o sea, para mí es como la escena que está retratando algo irretratable, o sea, es alguien estando en otro, en lugares del pasado y como expresándolo frente a una cámara, no sé, o sea, a mí esa escena me parece una potencia documental de retratar la memoria, ¿no? De retratar una memoria, no, 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 no sé, eso. No, y está bueno, además es la memoria como algo conflictivo, ¿no? Alguien que se siente y recuerda con nitidez lo que ocurrió, que está esto que vos decías con la imaginación y la memoria que nunca queda claro, ¿no? Cuando hablábamos de la película en el grupo decíamos, habrán sido tan exitosas allá como ellas creen haber sido, la experiencia norteamericana habrá sido tan placenta y es interesante que nunca termina de quedar muy claro cómo opera la memoria y después vos incluís un material de archivo y yo creo que es fundamental en el documental, ¿no? Porque la impresión es, ah, acá hay como una especie de comprobación material, ahí está, hubo cosas, la memoria tiene la subjetividad que entendemos que tiene, pero ahí hay datos, hay como unos datos que dicen, sí, estuvieron, aparecen en los medios, dieron este concierto, ¿no? es interesante ver cómo el documental trabaja la memoria, es muy particular. Sí, igual, también increíble porque, bueno, para mí ese material de archivo que apareció, o sea, apareció, yo ya tenía editada la película, ya estaba por terminar y justo apareció ese material mágicamente también, o sea, yo no lo tenía en la película, para mí, o sea, ahora lo pensás y decís, no, no hay película casi, pero bueno, en ese momento había, o sea, era otra película, ¿no? Claramente con algo que, con un faltante, evidentemente, porque para mí la potencia que tiene ese momento o por lo menos lo que a mí me produjo cuando yo lo vi, lo mismo que con las cinéfilas cuando tenía esta soberbia, o sea, lo que me hizo fue decir, ah, yo voy a ser así como ellas, o sea, ellas fueron como soy yo, tuvieron cierta felicidad y cuando la ves en esas fotos con los tipos agarrándose, o sea, en una época en donde, viste, yo cuando vi las fotos dije, qué avanzadas, por favor, una está con una abrazada, o sea, estamos hablando del año 1940 y pico, no sé, de 50, qué avanzadas, qué, 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 dos mujeres solas en Cleveland, de 18, o sea, abrazadas con uno, abrazadas con el otro, fijate, las veces la pego, cómo están abrazadas, cómo están posando con los tipos, cómo, digo, guau, estas minas, o sea, esto no puede ser más feminista en un momento, vi esas fotos, ¿no? como, y sin embargo, ninguna casada con ninguno, ninguna, o sea, y a mí gustaba ese tipo, pero no me gustaba, me gustaba el arte, no me quería casar, yo no me interesaba los tipos, o sea, como que eso, pero después cuando aparecen ellas en movimiento, con esa felicidad, o sea, es como si las vieses totalmente felices, y decís, eso, o sea, a donde están ellas ahora vamos a llegar todos, va, a mí me produjo algo como decir, como determinar de entender que eso realmente me iba, o sea, me iba a pasar, que yo estaba viviendo una vida y que ahora estaba viviendo, me podía mover, podía viajar, podía ser, hacer las cosas que quiero hacer, y todo, y que la vida iba hacia ahí, o sea, en el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos, en el mejor de las casos yo iba, o sea, como que iba hacia, inevitablemente, entonces, no sé, ahí fue como algo, y de hecho un amigo mío me dijo, ah, claro, ellas eran como nosotros, o sea, eran jóvenes, como que, como que más que eran famosas o eran pianistas, ellas fueron jóvenes, y fueron felices, y fueron, estuvieron vivas, o sea, estuvieron en el mundo, o sea, estuvieron, y ahora están ahí las dos, y no, ya no pueden viajar, y no pueden vivir como hacían antes, ¿no? Y están viviendo a través de estos recuerdos, y creo que es el camino que vamos a seguir todos, entonces, ahí me parece que hay algo, por ahí lo rebusco mucho, pero eso es lo que yo sentí cuando encontré ese material, ¿no? Porque me parecía hasta mejor que verlas tocar el piano, estaban vivas, o sea, como están felices, ¿entendés? el cuerpo que vos también planteabas, primero que, como decíamos antes, yo a ellas las quería un montón, yo a ellas las quería un montón, o sea, como, también es eso, ¿no? Yo a ellas las quería un montón, y al mismo tiempo era consciente, creo, a la hora de terminar de hacer el documental y tomar esa decisión de montaje, de que estaba retratando los últimos momentos de ella, yo era consciente de eso, no es que, no es que quería disfrazar eso, ¿no? O sea, y en todo, entonces, la decisión en ese momento fue, porque, imagínate que fue una decisión súper hablada, o sea, con mi compañero ni hablar, con gente que, obviamente, me dio devoluciones sobre la película, fue una decisión muy pensada, yo digo, bueno, esto es un retrato, es un retrato de dos personas en sus últimos meses de vida, y es un retrato también de la vida y de la muerte, o sea, es así, y por qué yo le evitaría el bulto de que vamos a morir, no ellas, todos, o sea, como, y ellas tenían 94 años cuando murieron, ¿no? O sea, porque a veces, claro, como vos, a veces hay gente que dice, no, es muy duro, es muy duro el final, es muy duro que dos personas hermanas se mueran juntas a los 94 años, eso es muy duro, o sea, para mí eso es hermoso, no es muy duro, muy duro es gente que tiene 30 años, 20, que se muere de cáncer, eso es duro, o sea, como, estas mujeres vivieron toda la vida que podían vivir, y es parte del tabú de la muerte, como un poco plantearse por qué ese final, o sea, ¿cómo por qué ese final? Es el final, es el spoiler más grande de la humanidad, o sea, no hay otro final, chicos, o sea, vamos todos para ir en el mejor de los casos, como, es que también es súper interesante eso, ¿no? Que alguien diga, qué duro, bueno, ¿qué es duro? O sea, no hay gente que se muere todos los días, no vamos a morir todos, o sea, no sé, es como si viviésemos intentando no hablar de eso, ¿no? Y la película, en el fondo, no le evitó ese bulto, no sé. No, y encontraste una forma poética de pensarlo, y de mostrarlo en el documental, ¿no? Una forma, no patética de trabajar con esa idea, ¿no? Creo que hay ahí como un hallazgo que es, ¿cómo se lidia con eso? Que es inevitable, pero que hay que encontrarlo de una forma cinematográfica a estas situaciones. Lo encontraste, recontra. Sí, en realidad, pasó, ¿entendés? O sea, pasó así, y yo, yo también las visitamos un montón en el hospital, nosotros las, imaginate, o sea, yo soy amiga de la sobrina, la adoro, no sé, o sea, el documental tuve tiene muchas más cosas de las que están en la película, y yo decidí elipsarlo, ¿no? Como elipsarlos, elipsar esos momentos. Pero también porque eso me lo dio la realidad, esa escena me la dio la realidad también, o sea, después de la decisión de lo poético, no es que yo, a mí se me ocurrió esto, ¿entendés? Eso pasó dentro de otras cosas y lo elegí, si querés. Pero no fue una idea brillante mía. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta, si no la liberamos a María, pero no sé, Mercedes, Nico, Ana, en realidad para mí está buenísimo a como estamos, a que me parece que son excelentes palabras finales, porque aparte ponen como un poco en juego algo que no quiero que sea una pregunta como para no abusar de su paciencia ni de la posible gente que capaz va a estar escuchando esto, pero esto que decía recién sobre el final de las cercanas también me hacía pensar algo que estuve pensando desde el principio, que es, bueno, también, ¿en qué momento o de qué manera se encuentra la forma, ¿no? En estos personajes, en esa tarea de observación de tiempo compartido con ellos, de filmarlos, ¿en qué momento eso tiene forma de documental? Que no es lo mismo justamente que todo ese tiempo de filmación, sino que es otra cosa. Y ahí en las cercanas justo lo que estamos hablando es eso, ¿no? Digo, algo que encuentro una forma preparada. La edición es todo, la edición es la, la edición de un documental es la escritura, es el guión, o sea, es la edición, no existe el guión en el documental, o sea, yo nunca hubiese ni podido hacer ni un, no sé, ni una milésima parte de lo que es la cercana, nunca hubiese imaginado ni una de sus frases, o sea, nunca hubiese generado esos personajes de mi cabeza, ¿no? Entonces el guión y todo, ese moldeo es la edición, o sea, que es todo, es todo básicamente. Por eso es tan complejo presentar a fondo, por eso es tan complejo porque uno no sabe la película que va a ser en el fondo, o sea, uno no sabe lo que va a pasar, ¿entendés? Yo no sabía cuando las vi en McDonald's que me iba a pasar todo eso. Imposible de prever, claro. Imposible, ¿no? Lo del muñeco, el muñeco ese que se rompe, había vivido con ellas 82 años, más, el programa tenía 10 años, sí, 82 años, se habían mudado, el muñeco estaba impecable, llego yo, me dejaron los primeros 5 minutos solas con ellas que tuve, los primeros 5, los únicos 5 minutos que tuve sola con ellas y se rompe el muñeco que había sobrevivido a 82 años. Entonces, eso como es imposible de prever que algo así te pase, ni tampoco de que lo vas a usar, lo vas a terminar usando porque yo cuando pasó dije, esto es inusual, esto no, para mí yo no durmí toda la noche esa noche, yo estaba angustiadísima, más angustiada que ellas estaba yo porque el día siguiente yo la llamé y ya estaban más o menos bien, yo ya hasta seguía con el corazón acá, o sea, yo no podía, no podía creerlo que había pasado, me sentía súper culpable, o sea, pero bueno, eso hizo que ellas salgan de su casa, que conozcan a Hux, o sea, hubo un montón de cosas después que como una aventura para ellas también, pero bueno, volvemos al tema de la incertidumbre y salto al vacío que es, no sé. Salto al vacío, la imagen, lo buenísimo. Bueno, María, dale Nicolás, dale, dale. No, un pequeño agregado, también en línea de lo que veníamos hablando sobre la intimidad, sobre esto es general de la intimidad, un poco en la línea de lo que preguntaba Mercedes, digamos, viendo las tres películas yo no tengo la impresión de que esto que comentás y que lo detallaste muy bien y fue precioso, de que es una actitud estética y ética en un punto hacia los personajes, quería preguntarte si era algo con lo que vos, si es parte, digamos, del corazón, de querer filmar, de encontrarte con eso o si es algo que también fue surgiendo a medida que fuiste filmando y fuiste encontrando como la forma a partir del trato que vos te surgías a tener con ellas, en el caso de las cercanas, bueno, con el grupo, en el caso de las cinéfilas o el tipo perdido. Mirá, está buena la pregunta, yo creo que así como uno con el tiempo conoce a sus protagonistas, también se conoce a sí misma a través de esas relaciones, ¿no? Porque yo cuando filmé las cinéfilas, digamos, no sabía cómo era como documentalista, digamos, nunca había hecho un documental, había hecho uno sobre el Banco Nación que está bueno, es un programa de plan de encuentro, está libre, lo liberé en Vimeo porque no lo pasaron al final, así que después si quieren se los paso. Es muy lindo, está con los empleados del banco, bueno, el Banco Nación es un lugar increíble, había hecho, o sea, creo que eso fue una escuela bastante grande porque son cuatro capítulos de media hora que cuentan toda la historia del Banco Nación con sus empleados, yo pude hacer muchas cosas creativas y muchas cosas muy lindas, fue una escuela, pero bueno, distinto es cuando no hay nada, eso fue un encargo, ¿no? Acá no había nada, entonces era yo con estas protagonistas conociéndolas y conociéndome también como realizadora, yo creo, estoy casi convencida de que los documentales, sobre todo las ficciones no tanto, pero los documentales son como espejos del realizador o la realizadora, o sea, la personalidad del documental, es como ves, es un documental de Néstor Frenkel y medio que es un, o sea, es como una cosa, más cuando tienen una marca tan de autor, ¿no? Como una marca tan potente de autor y creo que eso es interesante. Creo que la personalidad del realizador se refleja en la obra, que si vos sentás a un grupo de documentalistas en un festival, ves sus películas y te sentás con ellos un par de días, podrías casi decir cuáles películas de cada uno. Yo a veces jodía con mis compañeros y decían, yo podría decir, sí, o sea, ¿entendés qué película hizo cada uno de ustedes? Porque hay algo del espíritu de la persona que está retratando vos, o sea, volviendo al tema del retrato, te retratás vos con tus miserias, con tus aciertos, con tu todo, o sea, es una exposición y es un riesgo y también es algo lindo, no sé, creo que es eso, que te retratás vos. No. Ah, espectacular, María. Bueno, gracias, estuvo genial, pudimos preguntar un montón de cosas, recondra interesante poder escucharte, capaz cuando uno trabaja haciendo cosas más teóricas pierde ese contacto con alguien que estuvo pensando y elaborando un montón de cosas, ideas, reflexiones, así que nos enriquece mucho lo que pensamos, así que quedamos absolutamente agradecidos, agradecidas. María, muchas gracias, te agradecemos mucho. gracias a ustedes, gracias por ver las películas, por pensarlas, es siempre lindo que haya gente que está pensando las películas o que los conmueva, no sé, algo. Mucho, no, no, y eso, pensar cómo se logra un documental que conmueva, que genere todo este tipo de reflexiones, mérito tuyo. Muchas gracias. de las protagonistas y los protagonistas. Bueno, orientado por tu trabajo. También. Gracias a ustedes. Gracias, María, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, María, gracias.